Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza, puede ser que tu y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte Y somos el uno para el otro